Ya, estamos revisando un poquito lo que hemos visto hasta la anterior clase. Entonces tenemos, a ver, Pum, pum, Pizazas. Bien, todo está actualizado por si acaso, ¿no? En nuestro, nuestro drive. Ya van a ir revisando, ¿no? Aquí es que tal vez de ciencia no incorpora, estoy viendo que siguen incorporándose. Me parece bien también, ¿no? Ya, pero tener mucho, mucho en cuenta que tienen que revisar bastante. Muy bien, habíamos visto ya la parte, ah, Legendre habían centrado, Yebler, ¿no? Hemos visto algunos ejercicios, a ver, ¿cuántos ejercicios es? Uno, dos, tres, tres ejercicios hemos visto. Haremos un poquito más de estos y luego entraríamos al, al siguiente tema, ¿no? A ver, veamos. Legendre y Yebler, ¿no? Esto me parece bueno, ¿no? A ver. Sí, este me parece bueno. A ver, veremos qué tal está, ¿ya? Muy bien. Ahí está. Ahí está. Me dice lo siguiente. Ahí está. Me dice, ya siguen llegando. Si dos soluciones, se está viendo, ¿no? ¿No es quizás todo normal? Sí, sí, creo, ¿no? Sí, Jeb. Ya, gracias. Muy bien, me dice, ¿no? Si dos soluciones de la ecuación diferencial de coeficientes variables, ¿no? Dos soluciones. Vean que es una ecuación diferencial de tercer orden. Son Yebler, ¿no? Y uno igual a X, Yebler, ¿y dos igual a X por neperiano de X? Determinar la tercera solución, si se conoce que Urbosquiano es igual a la unidad y que Y sub 3 en 1 es igual a 1, Y sub 3 en 1 es igual a 2 y Y sub 3 2' en 1 es igual a 2. Ya, veamos entonces, vayamos por, por partes, ¿no? Lo que nosotros debemos identificar es la ecuación diferencial. Veamos, solución. Solución. De acá entonces tenemos lo siguiente, ¿no? La ecuación diferencial que se va a armar tiene que venir a partir de Urbosquiano. ¿Ya por qué? A ver, observen acá. El Urbosquiano tengo, ¿quién? Y1, ¿no? Sería así, ¿no? Si ustedes recuerdan, un poquito más recordaremos. El Urbosquiano es Y1, Y1' 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 Y2', 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 Y3', 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 Y2'. Ese es, ¿no? El Urbosquiano. ¿Recuerdan? El determinante igual en este caso al Urbosquiano. Para Urbosquiano. Eso es. Entonces, Y1, ya conocemos Y1, que es X. Y1' es 1, ¿no? Su derivada. Y segunda, ¿no? Segunda derivada sería 0. De la misma forma sería X por Neferiano de X. ¿A qué sería igual? Derivada. Derivada del primero por el segundo sin derivar. Más el primero sin derivar por la derivada del segundo, 1 sobre X, X con X, chao, me da 1. Y derivada de esto, 1 sobre X. Ahí está. Ahí está. Y luego tendríamos Y3, Y3, no conocemos, Y3', 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 segunda. Ahí está. Y este Urbosquiano, ¿cuánto equivale? Equivale a la unidad, ¿no? Ahí tendríamos entonces esa expresión. Muy bien. Ya. Entonces, tendríamos de esa forma. Ya, tendríamos de esa forma. Ahora tenemos lo que sería obtener lo que es el determinante, ¿no? Eso me faltaría. Tenemos el determinante, sería cuánto. A partir de esta fila podríamos hacer. O tal vez a partir de esta también, ¿no? Cualquiera de los dos creo que es lo mismo, ¿no? Cero, fila, columna, esto por esto, esto por esto. 1 sobre X, 1 sobre X, multiplicado por cuánto? 1 sobre X, elimino fila, elimino columna. X por Y3, ¿no? X por Y3', ¿no? Elimino fila, elimino columna. Esto por esto menos, esto por esto, 1 por Y3. Muy bien, ahí está. Este sería el primer positivo, este sería negativo, ¿no? Negativo. Y el último, positivo, negativo, positivo, ¿quién? Tendríamos este, ¿no? Que sería Y3, segunda, multiplicado por cuánto? El mino fila, elimino columna, esto por esto. Sería X, neperiano de X, más X, ¿no? Menos X, neperiano de X. Listo, ahí está. ¿Y cuánto equivale a este bosqueano? Equivale a la unidad. Ahí tenemos entonces, permítanme, siguen llegando los changos. Muy bien, ahí está. Ahora, ¿qué hacemos? Simplificamos al máximo, ¿no? A ver, veamos, en este caso, ¿quiénes se van? Acá tengo dos, se van, ¿no? Este cuate se va con este. Y luego tendríamos que multiplicar por X, ¿no? Para no tener división. No multiplicar por X. Multiplico por X y tendríamos X elevado al cuadrado por Y sub 3, segunda, ¿no? Aquí, al introducirse este por este. X por Y segunda va a ser, por este X cuadrado. Ahora este otro, X con X, chao. Sería más X por Y sub 3, prima. X con X, chao, menos Y sub 3. Igual a cuánto? Uno por X, X. Ahí está. Muy bien. Ahí está. Es una ecuación diferencial. Ah, me estoy olvidando acá. Signitos, perdón. Signitos, acá es negativo, ¿no? X con X se van. Sí, negativo es... A ver, a ver, a ver, estamos bien. Ah, sí, este sería negativo. En la comida acá. Negativo por negativo, positivo. Ahí está. Ahora sí, ¿no? Muy bien. Bien, de ahí tendríamos, entonces, esta ecuación diferencial. Si ustedes observan, esta es una ecuación diferencial. ¿De qué tipo? No sé si se acuerdan. Ecuación diferencial de... ¿De qué forma es esta? ¿Ya? Ingeniero, es... Dígame. ¿Es de Euler, creo, no, ingeniero? Sí, muy bien, señorita. Es Euler. Es Euler. ¿Vean? Un problemita que tenía una ecuación diferencial de tercer orden, mezclado el mosquiano, me ha equivalido a una ecuación diferencial de Euler. ¿Ya? Entonces, hacemos el cambio de variable. Cambio de variable para Euler. ¿Cuánto es? X, perdón, X. X igual a E elevado a la T. Muy bien. Luego tenemos, ¿no? Luego tenemos la nueva ecuación diferencial. ¿Ya? Entonces, esto yo creo que ya lo han debido repasar. Si ustedes recuerdan, al reemplazar esto en la ecuación diferencial, se van, ¿no? Los E, todos los E se eliminan. Y la segunda derivada, ¿en qué se va a volver? Se va a volver. Esta derivada está en función de X. Ahora se va a hacer una derivada en función de T. ¿Qué es Y es segunda? Y es segunda es Y es segunda menos Y prima. ¿Ya? Menos este X se va a ir al hacer el cambio de variable. Y prima. Estoy generalizando nomás, ¿no? Para no estar colocando subíndice. Este último Y nomás lo dejamos. X es E a la T. Estas derivadas ahora dependen de quién? Dependen de T. ¿Ya? Entonces, espero no se estén olvidando. Muy bien. Ahí tenemos entonces, ya un pasito más. Segunda menos dos veces Y prima más Y igual a E elevado a la T. Por ejemplo, esta ecuación diferencial, por tener estas condiciones, ¿ya? Por tener estas condiciones que vemos acá, deberíamos hacerlo por Laplace. ¿Ya? Debería hacerlo por Laplace. ¿Por qué? Porque si ustedes observan, vean, me dicen, ¿no? Este es el cambio de variable, ¿no? Si observan en el cambio de variable, ¿qué tengo? Cuando X es igual a 1, Y es igual a cuánto? Y es igual a 1. Pero lo que me interesa es esto. ¿Cuánto equivale el T cuando X es 1? Cuando X es 1, fíjense, voy a tener 1 igual a E elevado a la T. ¿Qué valor de T hace que sea igual a 1? Cuando T es igual a 0. Entonces, acá, ¿qué va a pasar? Ya se los voy a escribir acá. Acá va a pasar que la solución, ¿no? De esta ecuación diferencial. Ahora, cuando era en 1 para X, pero ahora es con T. Entonces, va a ser Y en T, ¿cuánto vale? 0 es igual a 1. Este es sub 3, ¿no? Todos son sub 3. Ahí lo colocaremos si quiera. Sub 3. Luego lo mismo. Y prima en 0, sub 3, es igual a 2. Luego, Y sub 3 segunda, en 0 también sería, es igual a 2. Ya, aquellos que ya han visto la transformada de Laplace, deben recordar, deben recordar que se puede resolver por Laplace, haciendo la transformada de Laplace, cuando tenga condiciones en 0. ¿Ya? Ahora, todavía no hemos entrado en eso, no hay problema, puedes resolverlo, ¿no? Solamente están las condiciones para poder tener los valores de las constantes. Muy bien, lo haremos a la antigüita, con los tantos, los, con todos los métodos que hemos visto, va a ser más adecuado, ¿no? Solución homogénea. Esta acá sería D elevado al cuadrado, menos 2 veces D, más 1, igualado a 0. Y ahí tengo D menos 1, elevado al cuadrado, igualado a 0. Y ahí tenemos que D es igual a 1, dos soluciones, ¿no? Entonces, el Y sub H va a ser constante 1, E elevado a la T, más constante 2, como se repite, ¿no? Al cuadrado, 1 y 2. Entonces, voy a tener T por E elevado a la T. Muy bien, solución homogénea. Ahora, la solución particular. Solución particular. ¿A qué va a ser igual? Y sub P sería igual a cuánto? 1 sobre D menos 1 por E elevado a la T. ¿Ya? Por E elevado a la T. Muy bien. Entonces, ¿de ahí qué tendríamos? Si nosotros recordamos, tendríamos que reemplazar en forma directa, ¿no? No sé si te acuerdas. Hay que reemplazar, por métodos abreviados estoy haciendo. Directamente reemplazo aquí que vale 1 en vez del D. Vemos que si yo los reemplazo, ¿cuánto me va a salir? 1 menos 1, 0. Ah, entonces puedo aplicar esto al cuadrado, perdón. Entonces, puedo aplicar lo que es el concepto de la derivada. ¿Se acuerdan? Entonces, tendríamos aquí un T que aparecería. Luego tendríamos 1 sobre. Derivo esto. 2 D menos 1 por E elevado a la T todavía. Muy bien. Muy bien. Esto sería igual a cuánto? Si los reemplazo, vemos, sigue siendo 0. Ah, entonces tendríamos otra derivada. Y aquí ya se vuelve al cuadrado. ¿Ve? Se vuelve al cuadrado. Derivada de esto, 2 nomás. E elevado a la T. ¿Listo? Ahí está. Esta sería la solución particular. Ya tengo entonces la solución de la ecuación diferencial. La solución es Y igual a constante 1 elevado a la T. más constante 2, T por E elevado a la T. T por E elevado a la T. Más T elevado al cuadrado sobre 2 elevado a la T. Muy bien. Entonces, ya podemos ir evaluando lo que son las condiciones. Por ejemplo, puedes usar estas. O en todo caso, puedes volver a la variable original con X y luego decías emplazar, pero ahora estas, ¿no? Si quieres estas. Entonces, yo voy a usar esto, ¿ya? Entonces, tendríamos lo siguiente. Y sub 3, es por si acaso. Ahora podemos volver a la variable. Entonces, sub 3 en 0, ¿no? Esto vale 1. A ver. Esto vale 1 cuando T es 0, ¿no? T es 0. Entonces, va a ser constante 1 más, se va todo, se va todo acá por este T. Y este otro también se va todo, ¿no? Ya tengo la constante 1. Luego necesito la derivada. Y sub 3 derivada. Constante 1 elevado a la T. Más constante 2. Derivada del primero por el segundo sin derivar. Más el primero sin derivar por la derivada del segundo. Más derivado sería 2. Bueno, se va el 2. Sería derivada del primero. A ver, espérate. Nuevamente. Un medio. Derivada del primero, dos veces T. Por el segundo sin derivar. Más el primero sin derivar. Por la derivada del segundo. Muy bien. Ahí está entonces. De ahí tenemos ¿cuánto? La derivada equivale a cuánto? A 2. Este lado vale 2 la derivada. Cuando T es 0 también. Si reemplazamos 0, tendríamos constante 1. Si reemplazo 0 acá, me va a dar constante 2. Si reemplazo 0 acá, todo se va. Solamente tengo esto. Sabemos que la constante 1 vale 1. Entonces, tendríamos la constante 2 vale 1 también. 1 y 1. Cada una de las constantes. No es necesaria esta tercera, esta segunda, por ejemplo. Muy bien. La solución general de la ecuación diferencial, o el y sub 3, si quieren. Va a ser constante 1 vale 1. E a la t, más t e a la t, más t elevado al cuadrado, sobre 2 elevado a la t. Volvemos a lo que es la variable original. Y sub 3, ¿no? Y sub 3. Y sub 3 sería e a la t. ¿Cuánto equivale el e a la t? El e a la t equivale a x. x, más el e a la t equivale a x. ¿Y qué sería el t? Neperiano de x, ¿no? Más un medio neperiano cuadrado de x, e a la t, que es x. ¿Listo? Ahí está la solución de la ecuación diferencial. Muy bien. No sé si tienen alguna consulta, alguna duda. Ahí está. Ya, veamos algunos aspectos para poder ir comprobando esta solución, que muchas veces yo lo veo importante siempre que, bueno, pues no se sepan de dónde sale, ¿no? Veamos. Ahí está. Y ahí está. Una ventana abierta. Y ahí está. Puedes colocar, si quieres, este que nos salió con x, pero van a salir estos logaritmos. ¿Ya está bien? A ver, lo colocaremos estos. x elevado al cuadrado, la Euler, voy a colocar, ¿ya? X al cuadrado, y es segunda, y es segunda, menos x, y prima, más y, más y, igualado a x. Muy bien. Ahí está. Veamos, veamos, trabaja, trabaja. De primero para ver la solución con las constantes. ¿Cuánto era? Es esta, ¿no? Aquí está. Ya, recuerden que el e a la t es x, sería c1 por x, estamos bien, c2 por x, que es el e, y el t sería neperiano, ¿no? Fíjense acá, lo que es el logaritmo natural, o sea, el logaritmo neperiano. Ese es este loco. Cuidado que piensen que es logaritmo de base 10, ¿no? Como les dije alguna vez en virtual, les he indicado, ¿no? Que pueden ayudarse para, por lo menos, ubicarse y cómo los tiene que salir la solución. Hay veces, bueno, ya les había indicado, ¿no? Cómo pueden ayudarse. En este caso, como es presencial, no es complicado, ¿no? Que puedan verlo, pero para poder practicar, yo creo que está muy bien, ¿no? Cuando no sepas cuál es la solución de tu ejercicio, ¿no? Que muchas veces, varios docentes les dan prácticas y sin solucion, ¿no? Entonces, te puede ayudar bastante. O sea, acá hay el último es un medio. ¿Un medio de quién? E elevado a la t, que es este x y el logaritmo. Ahora, incluso, podemos aquí colocar valores de frontera, o sea, valores, condiciones iniciales. Entonces, en este caso, y en cero, solamente necesito dos. Y en cero es igual a, es igual a cuánto? Ah, no, acá no me da y en cero, me da y en uno. Y en uno. Es igual a uno, ¿no? Luego tengo y, y prima, ¿no? Ya, a ver. Muy bien, claro, ¿cómo saco prima? Ahora. A ver, ahorita vamos a colocar. Lo mismo, y en uno. Y prima, este, sería igual a dos. Y ahora, ah, de qué jalar a este pita. Entonces. Voy a memorizar hasta ahora los combinaciones. Ya, solo necesito esos dos, ¿no? A ver, vamos a ver si necesito la segunda, pero no creo. Aquí está, ¿ven? Esta sería la solución. Veamos, comparando. A ver, voy a distribuir este, ¿no? Dos con dos, chao, x. Aquí está el x. Luego dos con dos, chao, x logaritmo, x logaritmo. Muy bien. El dos, el x entra, un medio de neperiano cuadrado x. Neperiano cuadrado x. ¿Listo? Sí, de bonito, ¿no? Nos ha salido, entonces, la solución de la ecuación diferencial. Muy bien. ¿Alguna consulta? ¿Alguna duda? Tal vez algo que no esté claro. Muy bien, muy bien. Todo cariño. Gracias, me voy a buscar otro problemita. Si es que tienen algo, alguna consulta, me indica nomás, ¿ya? Sí. Gracias. 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 No veo más problemitas. O sea, se están repitiendo. Este, por ejemplo, lo estoy viendo ya dos veces. Uno recientemente, ¿ya? Y otro hace años. La misma pregunta. Solamente cambia aquí en vez de P, Q, R, A, B, C nomás. O sea, al final lo mismo, ¿no? Muy bien, continuaremos nomás, entonces, con el siguiente capítulo, ¿ya? Es que nos pise también el tiempito. Entraremos nomás ya al tema de lo que es la transformada de la plaza. Veamos entonces. Transformada de la plaza, ¿no? Vamos a estirar esto. Perfecto. Transformada de la plaza. Transformada de la plaza. ¿Ok? Aquí te nos va a ayudar bastante a, bueno, este capítulo. Es muy importante. Espero que puedan aprovecharlo al máximo. No solamente para ahora, sino para futuros ejercicios o futuros, futuras materias que van a ver. Ya es una herramienta bastante poderosa. Ya les va a ayudar bastante. Muy bien, vamos a definir lo siguiente. A ver, permítanme. No voy a, pero no tardar mucho, ¿ya? No sé si en nuestra biblioteca. A ver, revisaré. Creo que lo he subido. Debería estar ahí. A ver, revisaré, pero por si acaso. Entonces, en nuestra, en nuestra parte de textos, de libritos, seguramente han debido encontrar, ¿dónde está este de la plaza? Entonces, les recomendaría para este tema, o sea, si quieren, saben, ¿no, eh? Que sí o sí va a entrar este tema. Entonces, para esto yo les recomendaría los, a ver, aquí mejor se los mostraré, si no. Luego se me pierden, muchachos. A ver, ¿dónde estás? Aquí está. Ya estamos entonces en la, la parte de textos de nuestro librito, ¿no, eh? O de nuestros libros. Podrían ver este, este sosadito, que tiene la parte de la transformada de la plaza. Ya, o en todo caso, que de este mismo libro lo ha sacado el, el señor Espinosa Samos. Ya por si acaso, ¿no? No tenga mucho en cuenta, ¿no? Este libro es el mismo que Análisis Matemático 4, solamente Análisis Matemático 4 tiene algunos temitas más. Y es, es lo mismo que esto. Ya, Espinosa está en capo, que a los changos se los dibuja, ¿no? O sea, los libros son muy similares a uno que otro, ¿no? Este, por ejemplo, es el mismo que este, solamente que este tiene lo que es transformada, transformada de Fourier. También tiene transformada de la plaza. Este también tiene transformada de la plaza. Solamente no tiene transformada de Fourier. O sea, este es los aditos para aquellos que no llevan, digamos, esos, esos temas, esas materias, ¿ya? Asimismo, yo les recomendaría, vean estos que está aquí. Estos que están en inglés. ¿Por qué? Porque empieza por una transformada de la plaza bien básica y cada vez lo va con, lo va volviendo más complicadito. O sea, las transformadas van subiendo de nivel. Les recomendaría estos que están en inglés, ¿ya? Incluso este que siempre les digo que vayan usándolo. Es muy bueno, jóvenes. Ya por algo les estoy diciendo. Ya, o estos otros que también igual están ahí. Revisenlo hace un ratito, pero hagan solamente uno. Luego les recomendaría también este otro, ¿ya? Este que es del mismo Espinosa Zamos, pero solo tiene el tema de transformada de la plaza. Esta es una edición ya antigüita, pero no ha cambiado, ¿no? O sea, solamente lo ha actualizado la tapa por lo que he visto. Quería comprarme la actual, pero al final no he visto nada de diferencia. Ya, entonces, yo les recomendaría igual este otro. Tiene todo lo que es la transformada. Y lo bonito es que tiene ejercicio, varios ejercicio tienen. Y todo lo que vamos a ver y algunos temitas más incluso de las aplicaciones y todo aquello, como pueden ver aquí, ¿no? ¿Ve? Función paso unitario, función de vez, transformada de la plaza, transformadas inversas. Algunos conceptitos tal vez de funciones o restos que, por ejemplo, ustedes no lo vamos a ver. No lo vamos a ver, ¿ya? Acá como ves, igual ejercicios de aplicaciones, ¿no? Aplicaciones de las ecuaciones diferenciales, pero aplicando por solución de la transformada de la plaza. Eso también tiene. O sea, es un libro completo, bastante bonito. Les recomiendo, véanlo, explótenlo, ¿ya? Muy bien, eso entonces. Volvemos a nuestra pizarra. ¿Dónde estás? Aquí estás. Muy bien. Ahí está entonces. Ahora entraremos, nos vamos a entrar de lleno a lo que es este concepto de la transformada de la plaza. Muy bien, veamos entonces. Permítanme. Aquí estás. Tendremos entonces lo que son la definición formal de lo que es la transformada. De acá mismo voy a sacar, de acá del mismo librito de la espinosa. Lo veo este, el más completito. Ahí mismo voy a sacarlo, ¿ya? Muy bien. Tenemos entonces, ahí está. Es entonces lo siguiente. Vamos a definir, ya vamos a definir lo que es la transformada de la plaza. Ya es un conjunto, como pueden ver, ya de una función que está desde el cero para adelante. Ya, ¿qué quiere decir? Que la función de la, para que exista la transformada de la plaza, tiene que ser una función que vaya de cero hacia la derecha. No hay la transformada de funciones que estén en el lado negativo. ¿Listo? Entonces, mucho ojo con eso. Eso te está indicando este conceptito que está acá. Esto que está acá. ¿Ya? Una función definida por t, mayores o iguales a cero. Ahí está lo mismo que te dije. Entonces, la función f definida por esta expresión. ¿Ya? Esto es lo que tienen que tenerlo ahí en la cabecita. La transformada de la plaza no es más que la integral de cero al infinito de e elevado a la menos st por f de t de t. Que es igual al límite, tanto, tanto. ¿No? Ya, entonces, de esa forma es. Muy bien. Se llama transformada de la plaza de f siempre que el límite exista. Ya, entonces, como puedes ver, es una integral indefinida, ¿no? Es una integral indefinida, por eso está, se está incorporando este límite que ves acá. ¿Ya? Entonces, cuando exista la transformada, entonces el límite tiene que existir. Simbólicamente, ¿no? A la transformada de la plaza f se la denomina esta. Esta es la expresión. Ya, l, ¿no? También usan esta anotación. Esta creo que lo veo más en los textos. Ustedes también la van a ver. Así. Transformada de una función f de t, digamos. Puede alcanzar en función de t, en función de x, en función de cualquier variable. Pero en su gran mayoría, este t siempre es la función, es el tiempo. O sea, la transformada de la plaza respecto a la función que depende del tiempo. Entonces, nuevamente, ya, vemos la expresión. ¿Listo? Ahí está. Entonces, voy a llamar un f de s. La transformada de la plaza de f de t es igual a la integral, ¿no? De cero hasta el infinito e elevado a la menos s t, por f de t diferencial de t. Muy bien. Entonces, cito, no se van a olvidar. Muy bien. Eso por definición. Ahora vamos a ver qué condiciones tiene que cumplir esta transformada, ¿no? Para que pueda existir, ¿no? Las condiciones. Veamos. Acá tengo. Acá está entonces. Condiciones. Lo más importante, estoy extrañando, ¿ya? Les, les recomendaría que, bueno, si tienen un poquito más de, de dudas o quieran explorar un poquito más este tema, puedan revisar los libros que les he comentado. Pero esos libros que les he comentado son todos teóricos, ¿ya? Perdón, son prácticos. Una teoría, una teoría bien cortita, como las que siempre hacemos, para poder adentrarse un poquito más estos temas. Lo que yo les recomiendo es que, si quieres un libro teórico, búsquese, no sé, pues, el Sildenis, igual están ahí en nuestro drive. Sildenis. O uno que es bien bonito en la parte teórica, es el Schaum, ¿no? Transformada de Laplace de Schaum. Muy bien. Veamos entonces. Condiciones para que exista la transformada de Laplace. La integral impropia que define la transformada de Laplace no necesariamente converge. Por ejemplo, tengo estas transformadas de 1 sobre t, ni elevado a la t al cuadrado. Existen, ¿no ve? Estas dos, por ejemplo, no existen, me dice. Entonces, me dice que no necesariamente va a ser convergente o divergente. Si ustedes no sé si han visto esta parte, estos temas de convergencia y divergencia, estos deberían verlo en cálculo 1, ya, o en todo caso, en variable compleja. Entonces, por ejemplo, para que una función converja, tiene que definirse a partir, tiene que existir en un anillo que se puede obtener a partir de acercarnos mediante límites, ¿no ve? No sé si se acuerdan esa parte, ¿ya? ¿Qué más me dice? Las condiciones suficientes, perdón, las condiciones suficientes que garantizan la existencia de la transformada de Laplace son que f de t sea continua por tramos o seccionalmente continua para t mayores a cero. Y además que sea de orden exponencial. Esos dos, esas dos cositas que te está diciendo, ¿ya? Lo vamos a definir en un gráfico. Aquí está, aquí lo tengo, aquí está. Esos dos cositas que te dice ahí es clave para nuestros ejercicios. Y te van a preguntar, por si acaso, no sé si recuerdas, te he mostrado exámenes. Ahí se van a dar cuenta que me indica esto. Dos condiciones, ¿no? La primera, ¿no? Función continua por tramos o seccionalmente continua. Lo que te indica es lo siguiente, ¿no? La función f, ¿no? Que está en el intervalo de este a hasta b, acá como puedes ver en el gráfico, que pertenece a los reales, es continua por tramos o seccionalmente continua. ¿Qué te está diciendo? Que en este caso, ya ven, ¿dónde estás? Ya, para este caso vamos a tener que la función, como puedes ver acá, la función va a ser continua, ¿no? Llegará hasta acá, hasta este punto y luego va a continuar aquí. De llegar acá. Y luego está continuando en una recta. Ya, a eso se, a eso te, a eso se refiere cuando te dice es continua por tramos o seccionalmente continua. ¿Qué se refiere en la otra parte? Que puede tener un salto, ¿no? No necesariamente va a continuar. Entonces puede ser seccionalmente continuosa en una sección. Va a ser continua en una y luego va a continuar, si ustedes observan. Ya, entonces de esa forma tendríamos. Muy bien. Muy bien. Existen puntos a y b, ya existen puntos a y b, tal que a es igual a, desde t sub cero, hasta b que es t sub n, donde f es continua en cada subintervalo de este t sub i hasta t sub i más 1, para igual a cero, un, dos, hasta n. Salvo en dichos puntos, ¿no? En cada punto, t sub i, entre a y b, existen los límites. Ya, esto ustedes ya han visto en cálculo 1, ¿no? Por la izquierda o por la derecha tiene que existir lo que es la función. ¿Ya? Ahora, esta es una de las condiciones, ¿no? Lo que indica acá. No se van a olvidar. Esas son las dos condiciones para que exista la transformada de la plaza. Las condiciones que garantizan la existencia de la transformada, ¿no? Sea continua por tramos o seccionalmente continua y además sea de orden exponencial para t mayor igual a t mayúscula. O sea, sea periódica en sí, ¿no? Esto está indicando acá. También podría tener esa característica. ¿Listo? Muy bien. Muy bien, muy bien. Ahora, lo que vamos a hacer, ese es, el resumen, ese es el concepto de la transformada de la plaza. Como te digo, puedes tú buscar un poquito más, adentrarte un poquito más a estos conceptos que son bastante interesantes, ¿ya? Para poder identificar tal vez otras características más, ¿no? Obviamente no va a acabar acá, ¿no? Tenemos que entrar a transformada de algunas funciones especiales, ¿no? Nosotros lo que hacemos es hallar la transformada de la plaza, ¿ya? Pero aplicando a las ecuaciones diferenciales. Pero no necesariamente va a ser eso. También en algunos ejercicios nos van a decir hallar la transformada de, no sé, pues de una función cualquiera por definición, ¿no? Digamos. Entonces, eso tiene que tenerlo mucho en cuenta, ¿no? Podría pedirte eso, ¿no? Hacerlo por definición, te podría decir. ¿Ya? Entonces, tómalo muy bien en cuenta, ¿ya? Para que, por ejemplo, en algunos exámenes, como les diría, en algunos exámenes te indica una de dos, las condiciones para que se cumpla la transformada de la plaza o te puede pedir hallar una transformada de la plaza. ¿Ya? Entonces, por favor, tómelo mucho en cuenta. Muy bien, veamos entonces, a ver, hallaremos algunas transformadas, ¿ya? Voy a hallar algunas cuantitas, unos dos o tres, ¿ya? y de ahí, pues, ya vamos a, les voy a dar una tabla nomás, porque nosotros hacemos mediante tablas las transformadas, porque estar demostrando todas, no es, bueno, no, no sería adecuado, ¿no? A ver, veamos, los más importantes. ¿Ya? Me indica hallar la transformada, ¿ya? Hallar FDS. ¿No? Que sería la transformada de la plaza. Si F de t es igual a elevado a la t. ¿Listo? Lo generalizaremos, lo pondremos kt. ¿Listo? Muy bien, solución. Solución. ¿Qué tendríamos entonces, ¿ya? ¿Qué tendríamos? Para la solución, ¿ya? Lo primero que debo decir es a la definición de la transformada. Aquí está. F de S tendría que ser igual a cuánto? Integral, ¿ya? de cero hasta el más infinito elevado a la menos S por S por T multiplicado la función. ¿Cuánto es la función? Elevado a la kt. ¿Listo? Elevado a la kt diferencial de t. ¿Listo? Eso es. Ahora, si tú quieres, puedes colocar así como colocan acá. Podemos hacer un concepto bastante, ¿cómo les diría? Dable, ¿no? Cuando han visto cálculo uno, si se acuerdan, cuando un límite, perdón, cuando un intervalo, ¿no? En el intervalo de la integral, cuando uno de estos intervalos tiende a ser infinito o menos infinito, se realiza un cambio de variable en el cual, pues, se le llama otra letrita, le pone. Y luego existiría el límite. ¿Por qué? Porque en algunos casos siempre pasa que esa, este, esta función, al luego hallar la solución, pues, hay que levantar una indeterminación. ¿Ya? Eso suele pasar. Pero, para estos casos, yo comúnmente, en los ejercicios que hemos visto en ingeniería, por ejemplo, casi nunca he visto ese caso. O sea, colocar el límite, al final, no ha sido muy importante colocar el límite. ¿Ya? Casi nunca, pero sí he visto en algunos casos. ¿Ya? O sea, si quieren, pueden colocarlo, si no, no. FDS, entonces, ¿ya? FDS. Pueden cambiar el límite, les digo, ¿no? Entonces, FDS va a ser la integral, yo lo voy a dejar, cero al más infinito, ¿de qué? de E elevado a la K menos S por T diferencial de T, ¿no? Muy bien, esto sería igual a cuánto. Solvemos la integral, E elevado a la K menos S por T dividido, dividido, regla de la cadena, K menos, K menos S, ¿no? Este es constante, el T nomás es variable, regla de la cadena, recuerden, ¿ya? Límites de este cero hasta más infinito. Listo, ahí está, reemplazamos entonces, tendríamos lo siguiente, FDS igual a cuánto, 1 sobre KS, K menos S, esa es una constante, tendríamos luego lo siguiente, límite superior elevado, podemos hacer lo siguiente, es un pequeño truquito nomás ese, se puede factorizar el negativo y va a ser S menos K, ¿no? ¿eh? y aquí va a ser infinito, ¿ya? menos límite inferior, menos el límite inferior, elevado a la cero, en todo caso, ¿no? K menos S por cero, ¿eh? bien, ahí está, listo, si observan, esto va a ser uno, ¿no? esto sería uno, este otro sería ¿cuánto? lo que nosotros tenemos que tomar es esto, menos infinito, entonces, luego, olvídate de lo demás, imagínate que sea menos infinito, esto va a ser uno sobre e a la infinito, e a la infinito es infinito, uno sobre infinito es cero, ¿ya? entonces, ojo con eso, listo, de ahí entonces, ¿qué tendríamos? definimos, ya, definimos la función F de S, la transformada de Laplace, sería ¿cuánto? aquí en negativo no me está apareciendo, o sea, este, ¿qué voy a hacer? lo voy a volcar, uno sobre S menos K, y pare de contar, eso es todo, ¿listo? esta es la transformada de F de T, de esta función, muy bien, entonces, siempre sería adecuado que ustedes se memoricen estas funciones, ya pueden ser de, bueno, va a haber bastantes funciones ahí, entonces, depende qué tipo de función ustedes quieran encontrar en la transformada, tienen que seguir el mismo procedimiento, solo va a ser resolver una integral, muy bien, veamos ahora otro, otra función, a ver, ¿de quién podemos hacer? Olear, F de S, a ver, ¿de quién está, quién es un poquito larguito? trigonométrica, una trigonométrica podría ser, F de T va a ser igual a, ya, seno, ponemos, seno de, ya para generalizar, ponemos aquí, A veces T, A veces T, muy bien, solución, solución, y acá tendríamos entonces, entonces, lo siguiente, a ver, F de S, ya, sería igual a, la integral, de cero, hasta el, más infinito, elevado a la menos, S T, multiplicado por, seno, de A T, diferencial de T, muy bien, ahí está, ¿cómo resolvemos esta integral? Por partes, ya, van a acordarse, es importante, como les digo, no se extrañen, si les preguntan, en la parte teórica, hallar una transformada de estas, por definición, ya, por definición, muy bien, de ahí entonces, tendríamos que, por partes, ¿no? No podemos hacer nuestra tabulación, porque no, ninguno de los dos se elimina al derivar consecutivamente, entonces, hay que usar la formulita, ¿no? U, va a ser igual, cualquiera, es diferente, ya, seno lo vamos a colocar, seno de A T, y el, E elevado a la menos, S T, de T, va a ser igual a de B, va a ser igual a de B, muy bien, diferencial de B, ¿listo? Entonces, tenemos, ¿no? Derivamos, integramos, de ahí tendríamos, diferencial de U, es igual, derivada del seno, coseno, derivada del seno, coseno, B, sería igual a, elevado a la menos, S T, partidos, regla de la cadena, ya, partido entre, menos S, ¿no? Las reglas de la cadena, estoy derivando, o estoy integrando, respecto de T, muy bien, ya, tenemos el F de S, F de S, será igual a, U por B, menos, elevado a la menos, S T, sobre S, por el seno, de A T, muy bien, más, más, tendríamos, en este caso, sería, U por B, menos, bueno, no es más, es menos, la formulita, menos, B diferencial de U, B diferencial de U, aquí hay otro menos, por eso se vuelve más, ¿no? acá, de cero hasta el infinito, nuevamente, este S y este A, pueden salirse, A sobre S, E a la menos, S T, multiplicado, coseno de A T, ya, diferencial de T, listo, eso tendríamos, ahora esto, mucho cuidado, este también habría que evaluarlo, porque no es indefinida, es, integral definida, muy bien, de cero al infinito, listo, ahí tenemos entonces, de ahí tengo, F de S, será igual a cuánto, muy bien, ya evaluaremos, a ver esto, límite superior, límite inferior, límite superior, si evalúo en infinito, acá va a ser cero, pero si evalúo en el límite inferior, sería cero, acá será uno, menos, se va a ver más, uno sobre S, seno de cero, cero, bueno, aunque todo se hace cero, ¿no? a ver si lo evaluamos, esto, sería, a ver, a ver, nuevamente voy a evaluarlo, ¿ya? Si es que me ve, estoy mal, entonces me dice, límite superior, infinito, ¿qué va a pasar en el infinito? Va a ser menos infinito, 90 es por si acaso, menos infinito, entonces va a ser, menos infinito es, cero por si acaso, ¿no? Es el mismo caso que aquí, menos infinito, cero, menos límite inferior, el límite inferior es en cero, límite inferior, el seno de cero es cero, acá va a ser uno nomás, ¿no? Al final se va a eliminar, por lo que veo, ¿ya? Podemos hacerlo de esa forma, o si quieres hasta el final, podemos asastrar, ya a ver, cualquiera es lo mismo, ¿ya? Voy a asastrar, menos s por t, más que todo para que se den cuenta, que al final, igual nos tendría que salir, ¿no? Al jalar todo esto, entre s. Muy bien, más a sobre s, y acá sería, también, por partes, ¿no? veamos, sería u, es igual a coseno, de a t, algo muy importante, que, bueno, deberían saberlo, pero tal vez se han olvidado, es que cuando tengo estas, integrales por partes, estas más que todo, trigonométrico exponencial, se forman, funciones cíclicas, ¿a qué se refiere? Al hacer, los cambios de variable, ¿no? De integrales por partes, volvemos a la misma integral, ¿ya? Entonces, los cambios, si has hecho el trigonométrico, para el u en el primero, nuevamente, tienes que hacer el trigonométrico, el u, nuevamente, tienes que hacer el cambio, el trigonométrico, si haces al otro, vas a ir desde versa, quiere decir, que has avanzado, digamos acá, y vas a retroceder, al mismo, al original, al que has llegado, o sea, no vas a resolver nada, ¿ya? Entonces, mucho cuidado, seguramente, su docente de cálculo, no les ha debido enseñar, y si no, pues ya lo saben, ¿no? Y ahí tenemos lo siguiente, ¿no? u, o diferencial de u, diferencial de u, es igual, derivada del coseno, menos seno, a t, muy bien, muy bien, sería igual a cuánto, menos, e a la menos, st, dt, sobre s, sí, sí, tan bien, ¿no? Muy bien, es que voy a pasar acá, u por b, menos, menos, o, 1 sobre s, o e sobre s, es, menos, st, sobre s, por el coseno, de a t, menos, integral, de b, diferencial de u, negativo, por negativo, positivo, a sobre s, puedo sacarlo, a sobre s, puedo sacarlo, integral, de, e elevado, a la menos, st, seno, seno de, a t, dt, ahí está, eso es lo que tenemos, si nosotros observamos acá, tengo la integral, que tenía desde un inicio, ¿no? Listo, muy bien, vamos a despejarlo entonces, esto es el f de s, ¿no? f de s, listo, muy bien, tengo entonces, f de s, será igual, a menos, e a la menos, st, t, sobre s, por el seno, de a t, menos, a ver, tendríamos, a sobre s cuadrado, ya, a sobre s cuadrado, e a la menos, st, coseno de a t, menos, a ver, sería a cuadrado, ¿no? a cuadrado, sobre s cuadrado, a sobre s cuadrado, y eso es f de t, o perdón, f de s, listo, listo, muy bien, ya, lo llevaré al otro miembro, vamos a hacer lo siguiente, voy a multiplicar por, s cuadrado, y luego, lo voy a llevar al otro miembro, y voy a factorizar, f de s, será cuánto, primero hemos multiplicado, por s cuadrado, aquí aparece entonces, un s cuadrado, para esto, este menos, cero con más, más a cuadrado, entonces, ahí dice al otro lado, ¿no? se ha perdido esto, en este otro lado, me quedará, puedo factorizar el e, la menos st, aquí como es s cuadrado, me queda aquí una s, por el seno, de a t, seno de a t, bueno, ambos son negativos, también podríamos factorizar el negativo acá, ahí está, negativo, luego tendríamos más, ese s, a, ah, ya, podríamos hacer lo siguiente, permítanme, e, e también podríamos factorizar, menos st, luego tendríamos acá, s, por esto, muy bien, s, sí, menos, ese cuadrado, se queda a, por el coseno, ¿no? de a t, muy bien, ya, si es que estoy mal en algo, me indica, no más, por favor, y acá tendríamos, luego, cuánto, esto se viene acá abajo, y recuerden, que tenemos que evaluar, de cero a infinito, ¿no? en, en t, muy bien, veamos, a ver, f de s, voy a despejar, creo que es uno de los más complicaditos, es este, digamos, línea de fracción, digamos, menos, elevado a la menos, s, t, multiplicado, por, s, por el seno de a t, más a, coseno de, a t, dividido entre, s cuadrado, más a cuadrado, límites, de cero hasta el, más infinito, listo, con respecto de t, muy bien, f de s, lo que podemos hacer, es lo siguiente, límites, ¿no? ¿verdad? va a, va a ser que se vuelquen los límites, primero voy a evaluar en cero, si evalúo en cero, tendríamos, ¿cuánto? si evalúo en cero, tendríamos esto que vale uno, esto en t, seno de cero, cero, coseno de cero, uno, a, sobre, s cuadrado, más, a cuadrado, eso tengo evaluado en cero, y con el negativo que ha cambiado, ¿no? Menos, límite inferior, que ahora es el superior, este e, a la menos, s, infinito, multiplicado por cualquier cosa, esto, se va a eliminar directamente, va a ser, cero, muy bien, de ahí tenemos entonces, f de s, ¿no? ¿qué sería igual a cuánto? Sería igual a, a, sobre s cuadrado, más, a cuadrado, y listo, esta es la transformada, de la función, trigonométrica, obviamente, hay otros métodos, para poder hacerlo, tal vez, un poquito más rápido, en el caso, pues, que, que, bueno, no, no lo, vean, bueno, vean, que es diferente, ¿no? a ver, ¿ya? Entonces, tengan mucho en cuenta, se puede definir de diferente forma, ¿ya? la función, más que todo, por este, ¿no? este e, este e, que puede generar desfases, ¿ya? puedo hacer un desfase, para, eh, hallar la transform, bueno, hallar la transformada, o la integral en forma más rápida, ¿ya? son formas, no más, pero, en todo caso, esa sería la forma, de poder hallar la transformada de Laplace, mediante integralcitas, ¿ok? Muy bien, a ver, voy a buscarme, si ve, si ve uno conveniente, también hacerlo, o en todo caso, les voy a mostrar la tabla, ¿ya? permítanme, voy a buscarme, cachito, si tienen dudas, están libres de poder consultar, muchas gracias, si vi, las cosas HUD, ¿le a ver a la descendants? ¿comitanos de la校a? ¿se le ha ofensivo? ¿si ve? ¿se le ha ofensivo y su casa? ¿que han de ojo? ¿se lo ha de importa? ¿ORP택os de la Infra? ¿se le ha cambiando? ¿se le ha ... Gracias. 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 Ya, no ha ido consultas entonces, me parece excelente. Quiere decir que se está entendiendo esta partecita, ¿no? Como pueden ver, es bastante sencillo, no es complicado. Eso sí tienen que hacerlo con calmita, yo les sugiero. Han visto que es muy importante tal vez la parte del álgebra para poder simplificar más que todo, ¿no? Las expresiones que vamos a sacar. ¿Está? Muy bien. Ahí está. Veamos, voy a mostrarles una pequeña tablita. Creo que esta es la más importante, incluso todavía. A ver, voy a marcarlo, ¿cuáles serían las más importantes? Yo les voy a pasar a otra. Espero esta noche poder acabarlo, así para mandarles también el formulario. Muy bien. ¿Qué tenemos entonces? Como pueden observar, tengo una tabla de transformadas. Primero de la constante es uno sobre S, o sea, es K no más, ¿no? El F de T es un valor cualquiera. La transformada es igual a uno sobre S. O en todo caso, es el mismo caso que está aquí, solamente que cuando K es cero, ¿no? Si K vale cero, entonces aquí voy a tener uno sobre S, ¿no? Interesante, ¿no? Ahí está. Luego voy a tener un polinomio elevado a la N. Como pueden ver, N factorial sobre S a la N más uno. Luego voy a tener la función exponencial, lo que les decía, que hace un desfase. Es como acá, ¿no ve? En vez de S, coloco S menos A. Ahora, ¿recuerdan? Cuando hemos visto métodos por diferenciación, cuando hemos visto operador anulador, ¿no? Les dije, ¿no? Genera un desfase la función exponencial. Bastante interesante, ¿no? Luego tendríamos función seno, coseno, senos hiperbólicos y cosenos hiperbólicos. Que esto te podría ayudar mucho, ¿ya? Para evitar hacer, ¿qué les diría? Para evitar definir lo que es hacer las fracciones parciales, ¿ya? Cuando tengo de esta forma, hiperbólicos. No estamos muy acostumbrados, ¿no? Y eso sé muy bien. Porque, bueno, yo creo que más que todo porque los docentes en sí de cálculo 1, por ejemplo, o cálculo 2, no todos, digamos, están muy relacionados, o no todos se relacionan mucho con las funciones hiperbólicas, ya que estas funciones hiperbólicas en su gran mayoría son funciones que se ven más que todo en el, en los números complejos, por ejemplo, ¿ya? Muy bien, y luego acá tienes, fíjate, multiplicado la función exponencial. Algo bastante interesante, fíjense, ¿qué es lo que pasa? Con la función seno y el e, genera un desfase en el s, s menos la parte exponencial. Entonces, ¿cuál sería, o qué sería lo que me debería memorizar? Esto. Esto nomás es lo que tendrías que memorizarte. Porque cuando es una constante, es cuando el a de la función exponencial es cero, digamos, ¿no? Y va a ser uno sobre ese, lo mismo que esto. O en todo caso, incluyamos ese más. Ya, con amarillito, ¿no? Ahí está. Muy bien, entonces, puedes hacerlo de esa forma, puedes verlo, ¿no? Para poder, eh, obtener lo que son las transformadas de la plaza. ¿Listo? Estas son las más importantes. Cuando veas un exponencial, ¿qué vas a hacer? En vez del s, vas a colocar s menos la potencia que tienes. Es lo único que cambia. Ahora bien, en otro, bueno, en algunos libros, todo aquello, pucha, vas a encontrar, pues, N, pucha, harto de, de esta parte. Ya, por ejemplo, a ver. Ya, nuevamente aquí están los textos, ¿no? Aquí está. Acá, por ejemplo, tenemos, eh, es un manual, ¿no? De fórmulas, tablas, todo aquello. De las fórmulas me interesa. ¿Dónde está? Aquí está. La plaza, euforia, transformadas, ¿no? La transformada de la plaza, quiero. Aquí está, ¿no? Puedes ver aquí una definición bien cortita de la transformada y la antitransformada. Ya, el inverso, por si acaso, de la transformada, ¿no? Aqueles que se han llamado variable compleja es mediante polos, ¿ya? Se calculan los polos, los residuos de la función. Ya, no se ve mucho, no, no todo, en, por ejemplo, en esta materia casi la antitransformada no vemos por definición, ¿ya? Y aquí puedes ver muchas transformadas, ¿no? S menos A, S, S, ¿no? La transformada de la derivada, de la segunda derivada, de la derivada enésima, del T multiplicado a una función, T cuadrado multiplicado a la función, las transformadas, más transformadas, de una función periódica. Esta, por ejemplo, esta entró el anterior semestre y les pedía demostrar esta expresión. Y otras más, ¿no? Funciones, raíces. O sea, aquí es bastante amplio lo estábio, ¿no? Con funciones de Bessel incluso, ¿no? De primer, creo que es de primer grado o de primer orden. No me acuerdo muy bien cómo se las denomina. Ya, pero acá tengo las funciones de Bessel, este J que ves ahí, J enésimo. Y más todavía, ¿no? Aquí está, por ejemplo, estas serían las más importantes que hemos visto que se han marcado, pero aquí están demasiadas, yo creo. Mi parecer es mucho, ¿ya? No es necesario tanto. Uno de T, de esta expresión, con factoriales, ¿no? O gamas, si quieres. Que bastantes. Algunos sí es muy interesante que las puedas recordar. Por ejemplo, ¿cuáles? A ver, más, más adelante, ¿no? Estas, no. Estas son bastante importantes. Estas. Esta, esta. Estas que ves aquí, con cuadrados, con cubos. ¿Por qué? Te preguntarás, ¿no? Porque estas mayormente siempre entran en examen. Y cómo se obtienen estas transformadas mediante el teorema de convolución. Que se va a ver, ¿no? Que vamos a ver, obviamente, pero más adelante. Va a ser necesario hacer una convolución. En el caso, por ejemplo, cuando era virtual, ¿no? Obviamente, los docentes sabían, pues, no, no eran tontos, ¿no? O sea, sabían que, que había, pues, chanchilleros, ¿no? Ya sabían, sabían eso. Entonces, lo que pasaba era que, por ejemplo, les daban harto de esto, de convolución. Entonces, muchos no hacían, pues, la integral. Ahí directamente no, no les hacía valer. Por ejemplo, a nuestros amigos de la EMI, ya ellos, por ejemplo, en sus exámenes tienen harto de convolución. Y sí o sí les dicen que hagan. No pueden hacer por tablas. Ahora, por ejemplo, algunos muchachos que me han consultado, ¿no? Que me han consultado, o bueno, que me indicaban que algunos docentes les hacen valer directamente. O sea, hallar la transformada de esto es esto, directamente esto es esto. Hay algunos docentes que les dejan. Algunos no. ¿Ya? Entonces, tómenlo, por favor, mucho en cuenta. Pregúntenle a sus docentes. Entonces, no sé, pues, dije, si es que yo me acuerdo, me puedo memorizar, le dice, ¿no? Clarito te va a decir, no, sí o sí tienes que usar el teorema de convolución. Sí o sí, es mediante una integral. La integral tampoco no es nada del otro mundo, pero se toma siempre su tiempito. ¿Ya? Yo les sugeriría hacer eso, verlo siempre. Muy bien, entonces, aquí tienen N transformadas. ¡Ah, trae! Hasta más no poder. ¿Ya? Las demás adelante les va a servir para transformadas integrales. Aquí de, para señales. Ya, esta señal, esta señal, esta señal, ¿no? Dependiendo con quién lleve, ¿no? Transformadas integrales, en función de eso van a, van a ver, pues, ¿no? Si es que van a ver estos temas, todo aquello. Pero mayormente se ve siempre en transformadas integrales. Ya en esas materias. Bien bonitas, bien bonitas. Yo les sugiero, aprendan bien, ¿ya? Podrían verlo, digamos, del modo de aprender. Aprender muy bien. Siempre es adecuado saber un poquito más una materia. Para, más después, ¿no? Porque siempre hay, como en algún momento les he comentado, ¿no? Siempre hay personas que van a necesitar una ayudita, una manito. Ya, de lo que es alguna materia. Podrías verlo de ese lado. Tal vez te podría ayudar en todo caso. Hay muchos jóvenes, por ejemplo, algunos que, que, por ejemplo, a mí me han pedido, ¿no? Que nuevamente están pasando cálculo dos, por ejemplo. Quiero volver a pasar, me indicó, ¿no? Entonces, él, por ejemplo, ellos ya han pasado ecuas, todo aquello, pero quieren recordar. Entonces, me parece muy bien en esa parte. ¿Por qué? Porque tal vez lo debe, debe querer un poquito más. Tener, como les diría, un poquito más de conocimiento, ¿no? O recordar. Porque se van a dar cuenta, va a pasar una semana, dos semanas. O, perdón, sí, después de que termine todo, ¿no? Sus parciales. Se van a olvidar, les ha puesto. Peor todavía cuando estén ya arriba. Octavo, noveno, décimo semestre. Y antes, ahí, peor. Ni siquiera, ¿qué era? Así, pues, he llevado, así. Pero la mayoría no se acuerda. Entonces, no les digo que es muy importante, pero sí yo les recomendaría en el caso, pues, que necesiten, ¿no? Más todavía en esos casos que, como les diría, en esos casos que, por ejemplo, no te necesites, no sé, alguito, quieras ser auxiliar. Ya, incluso ya salió, ¿no? Les he compartido, si mal no recuerdo, siempre lo comparto en mis grupos cuando salen esos convocatorios de auxiliares. Por ejemplo, ya ha salido. ¿Ya? Entonces, vayan, yo les recomiendo, vayan, no se hagan mucho problema. Pero les recomiendo más de básicas. De prefa, un quintal de gente va. Siempre hay dos mil que quieren ser auxiliares. Y entre esos estamos los super auxiliares, como los llaman, ¿no? Ya, entonces, yo les recomendaría, si van a ir, vayan. Pero no les recomendaría prefa, vayan a básicas. Ahí hay menos gente y mientras más capos son, mucho mejor. Y yo una consulta. Dime. Pero piden eso de certificado, creo, de psicotécnica, de pasar cursos. Pero tantos cursos han dado. ¿Acaso no han pasado? Todos han dado cursos en los días. ¿No han pasado? Yo no, sinceramente. Deberías aprovechar, te has chacrado. Deberías pasar. Ahí decía, pues, con valor curricular para auxiliar, es decir. Eso, tranquilamente. Podrías buscarte. Pero ahora igual les he compartido, hay uno creo que de, creo que es de, de sociología, no sé, ¿no? Bueno, de educación superior, de humanidades, creo que es una página salida. Les he mandado al grupo. Revisen. Sí, tiene, tiene tres módulos, pero, y, si no me equivoco, hasta este fin de semana, lo que es la documentación, Alexander. Eso, ven, entonces, vayan, aprovechen. Busquen, siempre hay, hartos, estas cositas de, para auxiliar, hartos buscan. Ya, y eso vale un puntaje, por si acaso. Han debido ver. He visto en todo lado que estaban haciendo para hacer auxiliar, los que quieren postularse, ¿no? A ver, incluso, en algún grupo creo que he visto el concurso de, o sea, la puntuación, ¿no? Cuánto es, cuánto de puntaje tiene cada, cada tema. A ver, ahorita lo voy a buscar, mientras, mientras los voy a ir explicando al terminar. Y les voy a compartir, ya, la puntuación. Aunque no lo crean, hasta, hasta te evalúan ser político. Ahí, en eso siempre me saben ganar, o sea, sabe haber un lugar, una cápita que dice, a ver, a ver, vida universitaria, creo. Haber sido político en sí, ¿no? Algún cargo político, o algo así. Les dan, pues, un certificado, aunque no lo crean, esos muchachos que se meten ahí. Entonces, eso obviamente baja puntos, pero no es una gran diferencia. O sea, no es relevante. Pero eso de los cursos de pedagogía, eso sí, eso sí, siempre te piden. Ya, hagan un curso, harto, yo he visto, todos, siempre, siempre, todos, en todo lado sacan. Háganlo, no les va a tomar mucho tiempo. Ya, entonces, hay algunos truchos incluso que he visto. Iguales saben ser valer, no sé por qué, pero al final, siempre hay. Sí, 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 si quieren pasar así, un buen curso, yo les recomendaría uno que es el de, de medicina. Hay un curso que saca medicina, que es igual para auxiliares. Ese sí es, señor curso. Yo, por ejemplo, pasé eso hace años. Lo bonito es que es en medicina, van a medicina y cumplen todo el, el, la carga horaria que indica. Son 200 horas les dan. En otros lados, pues, los mamás son, pues, o sea, les dicen que va a ser 200 horas, pero al final, pues, no pasan todo eso. Pero el certificado, bueno, dicen, ¿no? 200 horas o 150 horas. Ya, entonces, ese que les digo de medicina es muy bueno, van siempre. ¿Saben qué es lo más bonito ahí? Conoces muchas personas, más que todo, doctoras, ¿no? De medicina conoces más. Y son muchas de amables, te das cuenta, abres un poquito los ojos, ¿no? De estar encesado tanto en ingeniería. Me ha encantado a mí ese curso, bastante. Con un amigo fuimos. Bueno, mi amigo lo atraparon ahí, ¿no? Por así decirlo, se casó al final con la, con la que conoció ahí. Es como comentario, ¿no? Las cosas que pasan de la vida, ¿ya? Pero es bastante bonito, es muy interesante esos cursos y pueden aprender mucho. El que les digo es, por ejemplo, ese es bien legal. Es, si no se acuerda, escuela de, de auxiliares de docencia o algo así creo que es. A ver, permítanme, voy a buscarlo ya. Voy a perder mucho tiempito. A ver, ¿dónde está? Pero ya deben estar también adelante. Se nos sacaban hartos convocatorios. Aquí está. Escuela de auxiliares de docencia. Aquí está, a ver, les voy a mostrar. Aquí está. Este es, escuela de auxiliares de docencia, de docencia, UMS. Este, ya les digo, este es el más completo que he visto. Muy bueno. No sé si, si habrá, habrá algún curso ya. Háganlas a una convocatoria. Pero este es el más completo que, bueno, yo pasé esas veces. Ya, entonces, la mayoría, ya es bien bonito. Por eso, como les digo, pasan en las aulas allá, en medicina, se sacan una fotito. Es un muy buen recuerdo. Miren, es el 2016. Entonces, como les digo, o sea, es una experiencia bastante bonita. Hay otros cursos que casi nada hacen, como les digo. O sea, pero si es que quieres el cartón o quieres irte a esas cosas, ya puedes irte ahí nomás. Pero si es que quieres aprender siempre, ver qué tan bonito es esta cuestión, puedes ir también un cacho, ¿no? Mientras puedes buscarte un certificado, luego después de esto puedes hacerlo. Porque, a ver, contándoles unos minutitos. Porque acá, por ejemplo, en ese curso se hacía un, cada, cada sábado se pasaba por las tardes. Entonces, se hacía talentos. ¿Qué talentos tienen? De ingeniería, por ejemplo, no había casi nadie. Bueno, esas veces, les digo. Ahora creo que ya muchos van. Pero esas veces no había casi nadie. O sea, no había muchos de ingeniería. Ingeniería se han debo dar cuenta, somos muy cesados, ¿no? Vivimos en nuestro mundito. Entonces, no, pues, éramos poquitos de ingeniería. Éramos contaditos unos cinco, seis, así éramos. Más eran de medicina. De turismo, sociales, algunos de derecho. Y ahí, por ejemplo, recuerdo muy bien, sabe, pero es tarde de talentos. Esos talentos, malditos. Son muchachos que tenían una voz muy bella. Saben tener algunas señoritas. Algunos jóvenes también que saben tocar, digamos, con sus orquestas saben venir a tocar. O sea, tenían otra vida muy aparte, ¿no? De la universidad. Cosa que en Inge, si ustedes se han dado cuenta, casi no hay mucho de eso. Y se entiende, ¿no? Porque, bueno, nuestro estudio es un poquito más fuerte, más riguroso, si quieren, que otras caseras que tienen más tiempo libre. Pero ahí, por lo menos, te das cuenta. Y conoces muchas personas. Eso más que todo yo puedo rescatar. Bueno, he conocido varios amigos que ahora ya son doctores, abogados. Uno, por ejemplo, que era abogado, ahora ya es juez. Entonces, imagínense, juez, entonces, te conoces, ¿no? Algunos, como les digo, a veces nos reunimos también para ir a tomar un café, algo así. Entonces, esa amistad al final sigue. Eso es lo bonito de ese curso, ¿ya? Entonces, eso es lo que podrías recomendar. Ahora, si quieres un cursito así, documentos así para presentar, busquen, hay harto. Ahorita, tal vez ya han sacado, van a sacar, o pregunten a los que han sacado, ¿no? Venderme certificadito, le dices, tantos cursos que han sacado. Creo que todos los frentes, ¿no? Que había en los días, creo que han sacado esos cursos. Yo les recomendaría eso, jóvenes. Y si me presentas, si el examen, y saco un buen promedio, se me presenta cuenta. Igual. Pero tienes que tener mucho en cuenta que vas a tener desventajas, ¿no? O sea, un puntaje, hasta donde tengo entendido, hasta donde recuerdo. Creo que es 35, 35, 30. Esto es tus documentos. O sea, si has sido auxiliar, tribunal, ¿qué más es esto? Como les decía, ¿no? Pedagogía, si has sido político, ¿no? Creo que es este 30%. Este 35, ¿ya? Es tu examen escrito. Aquí es donde tienes que sacarte. Tienes que tratar de sacar ya un 100 o un 90. Con esto les haces mugre a todos. Pero siempre hay un súper auxiliar, ¿no? Súper auxiliar que ha dado todas las materias. Y al final ese aprobará tal vez con 5, 1. Pero aquí es donde jalan ellos. Y este otro 35 es el examen oral. O sea, donde te preguntan, bueno, tienes que exponer, tienes que llevarte un ejercicio. Dependiendo quién te evalúe. Dependiendo qué materia es y quién te evalúe. Porque los docentes, algunos se dejan llevar por la apariencia. O sea, por, vayas así con tu trajecito, con un cuadrito, ¿no? Mostrando, esta es la materia, ¿no? Qué bonito es. Este es el tema, ¿no? Pero hay otros docentes, por ejemplo, el ingeniero Espinoza, te va a decir, no hagas macanas y haz el ejercicio. Te va a decir, ¿por qué? Porque tienes que preparar un ejercicio aquí en el examen oral. Tienes que preparar un ejercicio de un tema que se va a sortear luego de que apruebes el escrito. Entonces, sortea un tema y sobre ese tema expones. Ya tienes que exponer, tienes que resolver un ejercicio. Y obviamente, si eres primerizo, muchas veces aquí es donde fallan. Porque ahí les preguntan. Imagínense de este tema, ¿no? De lo transformado de Laplace. ¿Cuál es la primera propiedad de traslación? Les podría decir. O la segunda propiedad de traslación, por ejemplo. ¿Ya? Eso, por ejemplo, yo recuerdo muy bien que me sabe preguntar el ingeniero Arteal. Este tema, este, las propiedades de traslación, me se preguntan. O dependiendo del tema, ¿no? Entonces, eso, como les digo, mucho depende. Si eres capo exponiendo, disertando, así, puedes hacerlo. Puedes charlar. Este otro 35. Pero como ven, documentos es un 30%. Acá tienes 70 para jugarte. En el examen, mayormente, ustedes se van a dar cuenta, seguramente, no sé cuándo serán los exámenes. Pero he visto que ya había salido el convocatorio. Yo creo que hasta noviembre, diciembre, tal vez salga. Ya los exámenes van a dar. Y se van a dar cuenta. Artos se lanzan. Artos. Vayan ustedes bien. Como les digo, me saben decir dos cosas, ¿no? Uno, me saben decir que me vaya a andar a las materias donde hay harto cupo, me saben decir. O sea, laboratorios. No está mal. No lo veo mal. Pero yo, personalmente, nunca me ha gustado hacer óxido de laboratorio. Porque no haces nada. De paso, tienes que trabajar tres horas, ¿no? Es más tiempo. Y no lo veo muy conveniente ya. Más yo lo veía para la parte de teoría. Yo, más que todo, me iba a las materias más fuertes. O sea, por ejemplo, a cálculo 1, donde es menos. Bueno, no hay muchos, pero es una materia un poquito fuerte. No todos saben, ¿no? O cálculo 2 o ecuaciones. ¿Por qué? Porque ahí hay más miedo y no todos, no muchos van. Y si van hartos, ya, pues, al final se lanzan algunos. Una gran mayoría siempre se lanzan. Pocos son los que aprueben. Incluso, sabe, a ver momentos, no sé si ustedes han visto, seguramente han debido pasar cuando no había auxiliares, ¿no ve? Saben decir, no, no tengo auxiliar, saben decir. O sea, eso es porque han aprobado auxiliares, o sea, solo han aprobado, digamos, de 30 que se han presentado. 10 no han debido ir y, digamos, todos los demás, ya, solamente han debido aprobar 4 o 5. En algunos casos, algunos docentes jalan, ¿no? Jalan, no sé, ya, ¿para qué vamos a lanzar 8 convocatorias? Ahora no es que aprueben, ya, 7 justo, digamos, los, la cantidad que se requiere, digamos. A veces tienen suerte también, ¿ya? Mucho depende de esas cositas, ¿ya? Yo con gusto les colaboro en la parte del área de matemáticas, ¿ya? La parte de prefa, en mate física o química. Química, casi no tengo mucho material, pero mate física yo con gusto les puedo indicar qué libros pueden usar, todo aquello. Pero a estas alturas ustedes tranquilamente pueden aprobar bien. Prefa, cálculo 1, hasta cálculo 2, yo creo. Incluso física prefa, ¿ya? Dependiendo, ¿no? La materia en la cual estés más, más metido, ¿no? Más, la que más te guste, ¿ya? Eso les podría comentar. Ya, muy bien, vamos a echarla un cachito, ¿no? Muy bien, eso entonces, queridos jóvenes. Muy bien, continuaremos entonces. Veamos algunas propiedades de la transformada de Laplace. De estas propiedades, ¿no? Vamos a tener lo que es la propiedad de linealidad. ¿Qué quiere decir esto? Que si tengo lo que es una constante, acá, estas son constantes, alfa y beta. Entonces, voy a poder yo distribuir y estas constantes se van a salir, ¿no? Entonces, voy a poder distribuir la linealidad de la función. Puede ser en suma o en sexta, ¿no? Por tramos. Obviamente, vean lo que me dice. Continua por tramos y de orden exponencial. No se van a olvidar esos dos. Las dos condiciones para que exista la transformada de Laplace. Luego, lo siguiente, ¿ya? Hay ciertas propiedades en las cuales nosotros vamos a poder, ¿cómo se dice? Vamos a apoyarnos para poder resolver algunos ejercicios. La primera es esta que vemos acá. La primera propiedad de traslación, ¿ya? Primera propiedad de traslación. Aquí te está indicando la condición para que exista la transformada de Laplace, ¿no? De cero hasta el infinito. Continua por tramos y de orden exponencial. Mira, te sigue diciendo esto. Entonces, para A que sea distinto de cero, se tiene, ¿no? Vamos a tener. Vean que acá la función en sí, ¿no? La función está multiplicada por una función exponencial. Entonces, ¿qué pasa? Genera un desfase en la transformada. Eso tranquilamente tú lo puedes visualizar. Acá. En estos, ¿no? En estos que están aquí abajo. Por ejemplo, el E por el seno. Fíjense el seno. El seno es A sobre S cuadrado más A cuadrado. A sobre S en vez de S, la traslación. S menos B al cuadrado más A cuadrado. ¿Listo? Ahí como pueden ver es de esa forma. Asimismo, ¿no? Asimismo voy a tener otro, que es el segundo teorema de traslación. Que podemos visualizarlo acá. ¿Vale? Ahí está. Nuevamente, la función es continua de cero al infinito. Continua por tramos y de orden exponencial, ¿no? Aquí está, la transformada es esta. Voy a tener una función que está por tramos, en todo caso. De T mayores a A y de T menores a A y de T mayores a A. Entonces, si nosotros queremos calcular la transformada en la función G, va a estar definida. Fíjense, es muy similar a esta, pero en este caso el T está desfasado, ¿no? El T estaría desfasado. Entonces, ¿qué pasa? Sale de una forma exponencial. O sea, es, si quieren, algo así como el inverso en este caso. Y una última propiedad del cambio de escala. Este cambio de escala es, no es muy relevante. A veces no, casi no se lo ve mucho en ejercicios, pero de la misma manera. Vean, la función continua por tramos de orden exponencial. Cada vez me indica esto. Ya, espero que se vayan memorizándose muy bien esta parte, ¿no? Ya que siempre nos están indicando, ¿no? En los ejercicios. Muy bien, por tanto, tengo, ¿no? Sea lo que es la transformada, se va a cumplir esta otra expresión. Voy a tener la transformada de F de A, T. 1 sobre A, F de S sobre A. Fíjense, ¿qué está pasando acá? Es como si hicieras un cambio de variable, ¿ya? Y por, por, por regla de la cadena, entonces, este A saldría acá. Algo así está, está pasando, ¿ya? No sé si lo puedes notar. Cada una de estas relaciones, ¿no? Es posible demostrar, ¿ya? Entonces, nuevamente les decalco. Como si ustedes desean, pueden ir demostrándolos, ¿ya? Para poder ir viendo, avanzando también. También, algunas funciones, ¿no? Algunas expresiones, las cuales tal vez te podría pedir. La que comúnmente he visto que piden es la de función periódica. En este, en este parcial, mayormente no entra función periódica. ¿Por qué? Porque no llegan mayormente a ese tema. O sea, nadie puede, nadie puede llegar a ese tema y acabarlo. Nosotros tranquilamente vamos a llegar, tenemos tiempo. Pero si ustedes, como si ustedes se dan cuenta, deben estar pasando seguramente clases. Y varios de estos, ¿no? Varias de estas, no, o sea, no, no debe abarcar el tiempo. Ya, entonces, tómenlo mucho en cuenta, ¿ya? Eso mayormente en los exámenes no entra, pero conmigo vamos a hacer. Porque va a entrar en dónde. O va a entrar en el siguiente parcial. O lo más seguro es que va a entrar en el examen final. Ahí mayormente ya les ponen. El anterior semestre, en lo personal les digo, o sea, estaba bastante sencillo. No estaba muy complicado el anterior semestre de los exámenes. Ahora, lo he visto bien. O sea, al inicio lo estoy viendo bastante accesible, ¿ya? Pero tomen mucho en cuenta, tal vez no más. Vamos a ver según a este segundo parcial. Vamos a ver cómo les, qué nivel ya suben los exámenes. Y en función de eso también, pues, va a ir variando también los, los exámenes. También los ejercicios, tipos de ejercicio y todo aquel. ¿Ya? Muy bien. Para concluir vamos a entrar a esta partecita de lo que es la transformada, ¿no? De funciones, ¿ya? Transformada de funciones, de las derivadas de una función. Acá tenemos los más importantes, ¿no? Los más importantes. En este caso voy a tener lo que es la transformada de la primera derivada. ¿A qué va a ser igual? F de S menos F en cero. ¿Ya? Y esto es lo más importante que deben tener en cuenta. Esto. Fíjense que me está pidiendo el F evaluado en cero. Para mí ahora el F va a ser, digamos, el Y. Entonces, ¿qué sería? S por Y de S menos Y de cero. ¿Lo ven? O sea, ya te está pidiendo una evaluación. Acá lo mismo. Y acá lo mismo. F en cero. F prima en cero. Y aquí lo mismo. ¿Vean? Dependiendo a la derivada. ¿Ya? Comúnmente, bueno, en un examen les podrían preguntar hasta segunda derivada. Es lo más complicado que he visto. Pero no se extraña si entra una tercera derivada. ¿Ya? No se extraña. Entonces, ¿qué es lo que en ecuaciones diferenciales, por ejemplo, qué es lo que se va a aplicar acá? Ahora, que nosotros vamos a ir de una función, si quieren. Ya, vamos a ir de una función. Ya, de esta forma. Vamos a ir de una función diferencial. Muy bien. Vamos a ir de una función diferencial. Ya, nos vamos a ir a una función algebraica. Aplicando lo que es la transformada de Laplace. Eso es lo que hace la transformada de Laplace. Voy a ir de una función diferencial. O sea, algo que esté con derivadas, integrales, todo aquello. Ya está incluido, ya. Cuando te digo diferencial, también función integral o diferencial, ¿no? ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que va a provocar? ¿O qué es lo que va a hacer, no? La transformada de Laplace. Lo va a volver en una función algebraica. O sea, va a ser una álgebra sencilla de prefacultativo. Ser fracciones parciales, despeje y éxito nomás. Luego vamos a volver con la antitransformada, ¿no? Entonces, eso tenganlo mucho en cuenta. Vamos a ir mediante transformada y vamos a volver mediante antitransformada. ¿Ya? Transformada. Vamos a volver con la antitransformada. ¿Listo? La antitransformada no es más que el inverso. ¿Ya? O sea, vas a tener, por ejemplo, estas formas. Y antitransformo, voy a llegar a esto. Transforma aquí, allá, aquí, ¿no? O sea, va a ser solamente un ida y vuelta. ¿Ya? Ahora va a depender del tipo de ejercicio. ¿Ya? Vamos a ir viendo eso más adelante. Los cuales, por ejemplo, se pueden, se pueden complicar. ¿Ya? Se tengan mucho en cuenta. Muchas veces no son tan sencillas que digamos. Se pueden complicar bastante. Espero que hayan podido aprovechar, ¿no? Algunas clases que creo que han sacado, ¿no? En todo lado he visto clases, clases. Han podido por lo menos ahí aprovechar, mirar, a ver qué cosa siempre es, pues, la transforma de la clase. En el caso que no hayan visto. Con los docentes también yo creo que ya han debido ver. Entonces, no hay mucho problema ahí. ¿Ya? Muy bien. ¿Alguna consulta? ¿Alguna duda? Voy a empezar a hacer ejercicios. Nada. Muy bien. Muy bien, muy bien. Entonces, tendríamos lo siguiente. ¿Ya? Hay muchas dudas, ¿no? Hay muchas duditas acá. Ya, resolver. ¿Ya? Me dice Y segunda más, o menos Y prima, menos Y prima, igual a E elevado a la T, coseno de T. Tengo Y en cero, es igual a Y prima en cero, es igual a cero. Miren, es un examen. ¿Ya? Tenemos entonces lo siguiente. Aplico lo que es la transformada de Laplace, ¿no? Solución. Solución. Aplicando lo que es la transformada de Laplace, tendríamos, ¿cuánto? Aplico la transformada. Tendríamos, eh, S elevado, ¿no? Y segunda, fíjense. S al cuadrado por Y de S. S elevado al cuadrado por Y de S. S, muy bien, menos, menos S por Y de cero, ¿ya? Menos S por Y de cero, menos Y prima de cero. ¿Listo? Ahí está. Menos, abro paréntesis, Y prima, aquí está otra vez derivado, ¿no? S por Y de S, menos Y en cero. ¿Listo? Ahí está. Igual a cuánto está transformada. Recuerden el primer teorema de traslación. Lo único que deben recordar acá es la transformada del coseno, ¿ya? La transformada del coseno. La transformada del coseno y el coseno de T. No, si en todo caso, AT. No, no es necesario, ¿no? Ya bueno, colquemos AT. ¿No? La transformada del coseno de AT. Aquí habíamos visto nuestra tablita, ¿no? El coseno es S sobre S cuadrado más A cuadrado. S sobre S cuadrado más A cuadrado. Por el primer teorema de traslación, ¿qué va a pasar? Va a ser este mismo, pero donde vea S, ¿qué voy a colocar? S menos la potencia de la función exponencial. En este caso es 1. Por tanto, tendríamos S menos 1 al cuadrado más A elevado al cuadrado, que el coeficiente del coseno es 1. Entonces, sería 1 al cuadrado sobre S, o perdón, en el numerador S, pero va a ser S menos 1. ¿Listo? Así de sencillo es. Muy bien, y acá entonces tenemos lo siguiente. Evaluamos, ¿no? Evaluamos. Y en 0, Y en 0, Y en 0. Acá tengo Y en 0 es 0, Y en 0 es 0, Y en 0 es 0. Esto también es 0. Bonito es cuando es 0. Cuando son numeritos a veces se hace un poquito largo, pero no siempre, no, no siempre es complicado, ¿ya? Muy bien, ¿qué hacemos? Factorizamos el Y de S. Eso es lo que me interesa. Ahora, ¿no? Algo que podemos, que les puedo ir aclarando, ¿no? Cuando hemos visto solución de ecuaciones diferenciales de coeficientes constantes, así como este, ¿no ve? No homogéneas, cuando tienen una función, cuando no tenía esto, ¿no? Podríamos hacerlo variación de parámetros, tablas, operador, anulador, y por diferenciales o métodos abreviados, que lo hemos denominado, ¿no? Sabía muchos métodos. Ahora dirás, pero ¿puedo hacerlo por esos métodos? Esto, claro que sí, puedes hacerlo. Si te das cuenta, se puede hacer. Y podrías, el problema, ¿qué va a ser? Que al terminar en la solución, por ejemplo, acá, fíjense. ¿Dónde estás? El último ejercicio. Acá. Acá, por ejemplo, miren, ya teníamos la ecuación diferencial y evaluado todo en cero. Por eso les dije, podemos hacer aquí la plaza. ¿Qué diferencia hay en hacer la plaza? En la plaza ya no nos va a salir estas constantes. En la última solución ya no me van a salir esas constantes. ¿Por qué? Porque ya estamos evaluando. Esa es la diferencia cuando hago la transformada de la plaza. ¿Listo? Acá, fíjense. Acá, en el caso que no te dé y quieras usar transformada de la plaza, aquí tienes que colocar constante 1, constante 2, constante 1. Y todo en función de eso, al jalarlo. ¿Ya? Pero no es recomendable ya que estamos haciendo la plaza, ¿no? ¿Ve? Ya que estamos haciendo la plaza. Entonces, recomendaría los otros métodos. Y en el caso que vas a hacer así. Muy bien. Esto y esto y esto se va. Voy a tener S cuadrado menos S, ¿no? Que se van a ir a dividir. Y al final tendríamos. A ver, veamos. Al final tendríamos línea de fracción acá. Igual. Acá tengo S cuadrado. Ya podemos factorizar un S. Voy a tener S menos 1, ¿no? Y aquí multiplicado S elevado al cuadrado menos doble producto del primero por el segundo. Más el segundo al cuadrado. Y esto sería 1, ¿no? S menos 1. Ahí está. De acá tendríamos estos dos. Y entre estos dos tendríamos que hacer fracciones parciales. Sí o sí, ¿ya? Sí o sí van a hacer fracciones parciales. Primero sería solamente S, ¿no? Este. Y el otro es S cuadrado menos dos veces S más dos. Muy bien. El numerador aquí es un A y aquí sería un B, S más C. ¿Qué más, no? ¿Cómo obtenemos el A? ¿Qué se hace con el A? Tienes, cuando es, por ejemplo, lineales, de esta forma, son S, S menos 1, S menos 2, digamos. Entonces, tranquilamente, ¿esto qué se hace? Igualas esto a cero y evaluas cuando S es cero. Cuando S es cero, evaluas todo lo que te queda. ¿Qué me queda? Esto, ¿no vea? Esto me queda. Arriba, ¿cuánto hay? Si se han ido estos dos, me queda un uno. Entonces, este A es uno sobre cuánto. ¿Cuánto vale S? Vale cero. O sea, aquí podemos reemplazar ese cero. Cero, cero, me queda dos, un medio. Ese vale este valorcito, ¿ya? Eso lo han debido aprender en cálculo uno, ¿no? Al hacer integración por partes. Y si no, pues ya lo estamos aprendiendo acá. Van a repasar esa parte, porque aquí es la velocidad, jóvenes. Aquí va a marcar la velocidad en esta parte de hacer fracciones parciales. Estas otras no puedo hallar en forma directa, aunque se puede. Se puede hacer fracciones parciales con números imaginarios. A ver, hazlo. Vas a ver qué te sale. Vas a ver, bastante bonito es. Pero no es muy común verlo, ¿no? Como les dije en algún momento, no es muy común ver esos métodos. Entonces, ¿qué se hace? Pues a la antigüita, fracciones parciales. Voy a tener un medio, ¿por cuánto? Por S cuadrado, menos dos veces S más dos. Muy bien. Más este S multiplicado por B S más C. Igualado a cuánto? Al hacer estas fracciones parciales, aquí, ¿cuánto hay? Hay un uno. Y listo. Este sería un polinomio característico. Y le vas dando valores. ¿No? Esto pueden hacerlo de la forma antigüita, ¿no? Igualar los cubos con los cubos. Los cuadrados, los S, los S a la cero, las constantes. ¿No? Hacer una tablita. No es recomendable. Yo no les recomiendo. ¿Ya? Háganlo. Como es una ecuación, una identidad, o sea, izquierda igual a derecha, evalúen. ¿No? Ya esto ya está definido. Entonces, pueden usar, siempre usen valores pequeños. Por ejemplo, en este caso ya hemos usado el cero. Fíjense, si ustedes se emplazan cero, cero, cero me va a dar. Aquí todo esto me va a dar cero. Y va a ser dos entre dos, uno. Uno igual a uno. Ya no he conseguido nada. Tienen que dar otro valor diferente a este que ya le hemos dado. En este caso, un valor chiquitito sería el uno. Tendríamos luego cuánto. Acá tengo uno. Igual a cuánto. A ver, acá veamos. Se van estos dos. Tengo un medio acá. Un medio más. Acá tengo uno. B más c. B más c. ¿Listo? Y luego otro valor de ese, ¿cuál sería? El menos uno, ¿no? Son bien chiquititos. Entonces, en el lado derecho tengo uno. En el lado izquierdo, ¿cuánto sería? Menos. Acá sería más cuatro. Dos más dos, cuatro. Cinco, ¿no? Cinco medios. Cinco medios. Ya, más. Menos uno, menos uno, menos uno, menos por menos, más. B. Menos uno, menos c. ¿Listo? Tengo entonces este sistema. Podemos sumar y restar, ¿no? Para poder hallar el valor de B. Y el valor de C. A ver, si sumamos se va el C. Tengo cinco más uno, seis. Seis medios. Tres. Tres y aquí tengo dos. Vas a estar menos uno. Menos un medio. Entonces sería. Menos un, sí, menos un medio. Si B vale menos un medio. A ver, aquí tengo un medio. Menos un medio. Se va a sumar uno, ¿no? Se valdría uno. Listo. Ahí tengo el B y el C. C. Partimos esto. De ahí tendríamos, ¿cuánto? A ver. Ya, acá sí te colocaremos. Y de S sería igual a un medio. Sobre S. Más. B que es menos un medio. Por S. Más C que es uno. Dividido. Ups. Dividido. Entre. S cuadrado. Menos dos. S. Más dos. Ahora esto. Cuando veas esto. Tienes que transformar otra vez a esta forma. En el denominador. Porque como vamos a ser antitransformada. Hay que buscar las formas. Que tenía en mi tablita. Aquí no hay problema. Tengo un medio de uno sobre S. En este otro va a ver, ¿no? Pequeño problema. Vamos a factorizar primero el menos un medio. Menos un medio y factorizo. Y tendríamos ¿cuánto aquí? Tendríamos S menos, en su orden es más, dos, ¿no? Dividido todo esto entre ¿cuánto? Entre, acá sería S menos uno elevado al cuadrado más uno, ¿no? Esto que está aquí abajo. Entonces, acá ¿qué tendríamos que hacer? Tengo que tener la misma forma, si se acuerdan. Este dos, lo voy a colocar uno. Así, menos uno. Y luego vamos a distribuir, ¿no? Sería un medio, uno sobre S, menos un medio, S menos uno, sobre S menos uno. S menos uno elevado al cuadrado más uno. Menos por menos, más un medio de uno, sobre S menos uno elevado al cuadrado más uno. Así sería. Ahora podemos hacer transformada. ¿Listo? Vamos a hacer la transformada. Vean, buscaremos las formas. Y de S. Perdón, ya sería cambia, ¿no? Transformada al Y de T. Y de T sería igual a ¿cuánto? Acá sería un medio de la transformada de uno sobre S. Si se acuerdan, la transformada de K era K sobre S, ¿no? Aquí está K, K sobre S. Si K vale uno, uno sobre S. Entonces sería transformada de uno sobre S, uno. Muy bien. Se queda ahí tal como está. Menos. Vean que acá tengo desfase. Miren, de aquí viene, ¿no? Idéntico a esto. ¿Esto de dónde ha venido? De esto. Sería entonces elevado a la T. Multiplicado coseno de T. Y medios, ¿no ve? Por este medio que está acá. Muy bien. Más un medio nuevamente. Este otro. Este otro, ¿de dónde viene? No hay nada arriba, ¿no? Es de la función seno. Miren, aquí está. A. ¿Y el A cuánto vale? Para mi caso, uno. Entonces sería E elevado a la, E elevado a la T, medios, multiplicado el seno de T. Y listo, ya está. Esa sería la solución de la ecuación diferencial. Muy bien. Mediante la transformada del Atlas. Como les digo, ahora ya depende de ustedes cómo poder avanzar. Inge, una consulta. Dime, hermano. ¿Podría volver a repetir lo que hemos igualado a 1? Las fracciones parciales. Ay, ay, ay. Muy bien. Entonces, ¿qué estamos haciendo acá? Ya, obviamente, ¿no? Al hacer las fracciones parciales, estos obviamente se han ido, ¿no? Es como si ya no estuvieran. Entonces, cuando damos la igualdad a cero, podemos encontrar esto, el numerador de esa función que hemos igualado a cero. Esto también podríamos igualarlo a cero para encontrar el B y el C. Pero esto no es factorizable para valores reales, pero sí para valores complejos. Se puede hacer con complejos. Pero, ya, pero no es muy común ver eso. Mayormente, siempre trabajan casi todos en lo real. Se van a dar cuenta, más adelante van a ser uno con complejos. Se van a dar cuenta que igual sale lo mismo. Entonces, hemos igualado, ¿no? Y hemos podido obtener esto. Para este otro, tenemos que colocar un polinomio de grado menor, ¿no ves? ¿Se acuerdan? Si es dos, aquí es uno. Entonces, ¿qué se hace? Este multiplicó por este. Y este multiplicó por este. Entonces, hemos hecho aquí. Igualado a cuánto. Al multiplicar estos dos, debería salirme el numerador que hay aquí. El numerador que hay aquí, ¿cuánto es? Si este se ha eliminado. Uno. ¿Lo ven? Y listo. Luego, ¿qué hemos hecho? Este es una identidad. O sea, es esto igualado a esto. Es una identidad. Entonces, como es una identidad polinómica, puedes darle valores a ese. Puedes darle uno, dos, cien, un millón, cualquier valor. Cualquier valor va a cumplir esta identidad. Puedes darle cero, como te he dicho, vean. Vean, si le doy cero, todo esto muere. Cero. Cero, cero. ¿Cuánto te queda? Dos sobre dos. ¿Cuánto es uno? Uno igual a uno. No me sirve. ¿Ya? ¿Por qué? Dirás, ¿no? Porque ya hemos usado, pues, ese cero aquí. Ya, para hallar este un medio. Si quieres, le hubieras puesto A. A, le hubieras puesto aquí, ¿no? A nomás. Y luego evaluarlo con cero, te hubiera salido que A valió un medio. Ya, pero es más, el más trabajo, como les digo. Si ya puedes obtener alguno, entonces, tenerlo nomás. Entonces, luego, ¿qué vamos, qué valores vamos a dar? Siempre dele valores pequeños, ¿ya? No le voy a dar un millón, ¿no ve? Uno le doy. Si les emplazo aquí uno, aquí voy a tener uno menos dos más dos. Dos y dos se van. Uno sobre dos, o sea, un medio tengo. Aquí está un medio. Si aquí le doy uno, aquí le doy uno, sería B más C. B más C. Igualado a cuánto? Igualado a uno. Ahora le doy menos uno. Todo esto, si observan, este negativo desaparece. Positivo se vuelve. Dos más dos, cuatro. Menos uno al cuadrado, uno. Cinco. Cinco medios. Cinco medios. Aquí menos uno. Aquí menos uno. Menos por menos, más. Más B. Menos uno por C, menos C. Y tienes un sistema de dos por dos. Puedes sumar y restar y ya le hemos hallado el B y el C. Y luego hemos reemplazado. Y aquí solamente hemos hecho artificios para que me salgan las formas de las antitransformadas. O sea, estas formas he buscado que están aquí en mi tabla, ¿no? Fíjense las formas. Para poder generar la anti, perdón, acá la antitransformada, ¿no? Antitransformada de la plaza. Muy bien. ¿Estamos bien? ¿Alguna consulta, duda más? Ya, gracias. Ya no me dije. Bien, nada. Ya, muy bien. No hay más consultas, ¿no? Ya, muy bien, queridos jóvenes. Ya, vamos a tratar de empezar y apuntarles para no acabar muy tarde también. Ya, entonces, no sé si tienen alguna consulta más. Voy a continuar y a la siguiente clase con más ecuaciones. Pero ya han visto que no es complicado. Es bastante sencillito, ¿ya? Ya, ya entre estos días, sí, ya he grabado unos dos clases de lo que es esta parte de la transformada. Les voy a ir subiendo ya en el transcurso de mañana. Sí, yo creo que mañana en la tarde podría subirlo ya para que vayan irse pasando algunos temitas más también. ¿Ya? ¿Alguna consulta, alguna duda? Inge, podría volver a repetir eso de que esta ecuación podemos resolver por otros métodos, ¿verdad? Pero, ¿hablar algo sobre las constantes que varían o no variarían? Ah, ya. Por ejemplo, a ver. A ver, ¿dónde estás? Empiezas a dos. Ahí está. Ya, por ejemplo, a ver. Voy a colocar esta ecuación diferencial que tengo aquí. Y a segunda menos Y prima elevado a la T por cos de T, ¿no? Bien, por ejemplo, si la ecuación diferencial fuera así, tal como lo ven acá. Obviamente van a poder resolverlo. Nos va a salir la solución. Por cualquier método que hemos hecho, ¿no? Yo lo haría, yo lo haría esto por abreviados haría. Abreviados u operador anulador, ¿no? Cualquiera de los dos podría ser. Vean, esta es la solución para mí, en todo caso. La solución de la ecuación diferencial sin la evaluación que me está dando acá. En cero, en cero. Esta sería la solución de la ecuación diferencial. Si ustedes lo quieren evaluar, no hay problema. Y en cero, igual a cero, ¿no? Coma. Y prima en cero. Igual a cero también, ¿no? Y prima, a ver, esta prima lo jalaré. Ahí está. Ahí está. Debería salir esto, ¿no? Aquí está. El un medio método. Y si tienen un medio, lo ha jalado el un medio afuera. E a la t, seno de t. E a la t, seno de t. Menos E a la t, coseno de t. E a la t, coseno de t. Y uno. Uno. Idéntico, ¿no? No ha cambiado. Entonces, ¿a qué se refiero? O sea, pueden hacer esto por transformar de Laplace. Si es que no te dan esto. Pero si no te dan esto, entonces no sabes cuánto vale la evaluación, ¿no? ¿Ve? ¿Qué tendrías que hacer aquí? Tendrías que colocar a este y de cero una constante, ¿no? Digamos, c1. Y a este prima, c2. Este sería c1 nuevamente, ¿no? Y trabajar todo eso con esas dos constantes. Porque como no conoces, entonces al final la solución te va a salir con las constantes que te estás dando. ¿Ya? Entonces, esa es una desventaja de la transformar de Laplace cuando ya no tienes, pues, soluciones de la ecuación diferencial. Porque vas a tener que jalar con las constantes hasta el final. Y no, no es que no se puede. Se puede. Yo lo he hecho. ¿Ya? O sea, se puede jalar hasta el final. Pero es mucho, mucha álgebra. Molestan estas, esas constantes que te vas a colocar. Aquí molestan, acá molestan. Todo lado molesta. Molestoso son. Entonces, por eso no lo veo muy conveniente. ¿Ya? Siempre que tengas constantes, siempre que tengas valores iniciales, etc. O valores de frontera, como en algunos casos lo llaman. Obviamente es transformar de Laplace. Ahora, como de platicar, puedes hacer este ejercicio que hemos visto, ¿no? Este. Este que hemos visto. Vean, hemos transformado Euler. Y nos ha salido una ecuación diferencial que se puede hacer por Laplace. Pero aquí no lo hemos hecho, Laplace. Entonces, ¿no? A ver, háganlo por Laplace. Debería salir esto mismo. Está aquí. ¿Ya? Eso entonces. ¿Alguna otra consulta? Ya. Muy bien. Nada entonces, ¿no? Listo, queridos jóvenes. Muchas gracias.